otra capítulo más vamos a la cocina 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 este es el signo de cocinar 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 yo soy cocinero como se diría soy cocinero trabajo guardado de trabajo trabajo estoy cocinando ahora está el signo genérico de cocinar cocinar pero yo por ejemplo estoy diciendo algo petición como freír freír en aceite es lo mismo pero lo único que hacemos en para ir y movemos los deditos así como está quemando eso está quemando o como decir hervir está hirviendo podemos mover los deditos a la vez que hacemos cocina puede acompañar a mí que los fritos no me gusta y ahora de martes frito no me gusta frito no me gusta comida frita no me gusta ahí me gusta la comida al vapor las verduras al vapor caliente vapor esto es caliente caliente vapor verduras muy bien porque cosa hay en una cocina hay un frigorífico frío puertas frigorífico congelador como esto es frío también es hielo y hielo por eso se usa para congelador congelador vale congelador todo se puede dejar frío para la nevera y congelador hay un horno 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 o horno también se hace horno vale se puede hacer horno de que metes la bandeja torno horno de que metes la bandeja horno caliente horno puede ser también horno abre la puerta y metes vale abre la puerta y metes está el grifo para lavar los platos grifo 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 fregadero el fregadero donde tú friegas el fregadero la pila también hay un microondas microondas que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas microondas hay una mesa para cocinar mesa para cocinar la mesa de una tablita o lo que sea hay cubiertos hay cajones 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 cajón de cubiertos hay tenedores hay tenedores cuchara cuchillo cuchara pequeña cuchillo pequeño tenedores pequeños etcétera platos platos y aquí donde yo quiero hacer hincapié porque ahora vamos a ver el verbo coger porque por ejemplo nosotros queremos limpiar los platos limpiamos los platos y vamos a limpiar de diferentes maneras dependiendo de cómo se coge porque ocurre lo mismo que en el salón con el tema de empujar por ejemplo si yo el verbo limpiar de forma generalizada es limpiar esto es higiene limpio pero cuando vamos a limpiar hacemos limpio y le pregamos un fregado limpiar suele ir acompañado limpiar pero tú no limpias igual un plato que una olla de acuerdo la olla la olla hay ollas más pequeñas ollas más grandes pero normalmente olla vamos a limpiar vamos a limpiar la olla quiero que lo entendáis como yo limpio una olla limpio un plato, limpio un cubierto, limpio el suelo, limpio una mesa y va a pasar también dependiendo del elemento que queramos tratar por ejemplo ¿cómo limpio la olla? pues yo hago olla primero dejo la mano y hago limpiar ¿me veis como que estoy metiendo la mano dentro de la olla? ¿vale? dice límpiala por dentro y por fuera que quiere impoluta entonces eso ya lo podemos saber decir entonces tú dices olla limpiar por dentro y por fuera la olla limpia, 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 limpia limpia, limpia, limpia vamos a repetir eso la olla limpiar por dentro y por fuera porque al limpiarlo por fuera ¿veis? y por fuera por fuera limpiamos bien y por fuera ¿por qué podemos hacer miles de cosas? es muy gráfico pero que quede limpio, 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 limpio vale ahora voy a limpiar un plato va a haber gente que el plato lo represente con la mano y la palma y haga limpiar los platos o coja el plato y limpio ¿lo veis? que hago círculo estoy cogiendo un plato y lo estoy limpiando o estoy cogiendo un plato y lo estoy limpiando vale por eso tenemos que estar abiertos a muchas cosas un cubierto vamos a limpiar una cuchara cuchara y la ponemos en la mano izquierda cuchara limpia aquí no estoy haciendo círculos no estoy haciendo círculos no estoy haciendo círculos como en el plato o como en la olla que estoy metiendo no, estoy haciendo arriba y para adelante y para adelante y para adelante vale porque es alargado y al ser alargado vamos a limpiarlo más bien en línea recta un cuchillo cuchillo limpiar ta 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 un tenedor limpiar ta 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 ¿se entiende? ehmm lávate las manos lávate las manos lávate las manos lávate las manos abre el grifo y te lavas las manos vale por ejemplo es limpiarse las manos por ejemplo limpiarse las manos que es lavársela lavarse las manos ya no estoy haciendo lávarme las manos así ¿lo veis? porque lavar así y limpiar significa que estoy limpiando una superficie que puede ser que es plana que tiene una superficie o rectangular o circular pero que yo puedo realizar este movimiento con la mano derecha que es con la que yo limpio voy a realizar o puedo hacer así o puedo hacer así o puedo hacer así pero normalmente si tú limpia un plato lo vas a hacer en forma circular cada uno ya lo hace a su manera o limpia la mesa la mesa con el trapo con el trapo limpia la mesa la mesa mesa para aclarar que vamos a limpiar la mesa mesa limpiala 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 la mesa limpiala la mesa la mesa limpiala la mesa limpiala limpiala la mesa o mesa limpiala no hace falta dejar la mano izquierda limpia el suelo barrelo o frígalo limpia hacemos suelo abajo miramos como para abajo suelo vale mesa suelo suelo limpiar con la fregona barrer veis que lo hago con los puños limpiarlo limpia los muebles muebles limpialo limpialo vale para que lo más o menos lo entendáis que limpiar algo coger algo coge coge el tenedor coge la olla coge el trapo coge la silla coge la fruta ve a la nevera y coge una coca cola coca cola coca cola cece coca cola coca cola nevera coca cola coge una coca cola coge una coca cola coge una coca cola coge la jarra de agua del frigorífico agua cogemela dámela 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 agárrala de esta manera y trámela aquí más o menos se va entendiendo coge ahí coge la basura y tírala basura coge la llévatela basura suciedad basura coge la y tírala coge la y tírala no vas a coger la basura no vas a coger la basura así ni vas a coger la basura así sino que la vas a coger la base a hacer un nudo si hace falta y llévatela vale ves que tal estas dos frasecitas vamos entendiendo muchas gracias me no 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 Gracias por ver el video.